Vamos a recordar el goyo de Nichirenda y Yonin, respuesta a Kyo. Justo cuando ansiaba tener otra vez noticias suyas, llegó el mensajero que usted se tomó la molestia de enviarme. En mis actuales circunstancias, su ofrenda de dinero es mucho más valiosa que cualquier otro tesoro que pueda hallarse en la tierra o en el mar. Desde que usted me informó sobre la situación de Kyo, he estado orando por ella a las funciones protectoras del sol y de la luna a cada instante del día. Siempre atesora el Gohonzon que le entregué hace un tiempo para la protección de la niña. Durante los días primero y medio de la ley, nadie había conocido y muchos menos inscrito este Gohonzon. Se dice que el rey león avanza tres pasos, luego se agazapa para saltar y despliega la misma fuerza para capturar una pequeña hormiga que para atacar a un feroz animal. Cuando Nichirenda inscribió este Gohonzon para proteger a Kyo, fue como un rey león. A esto se refiere el Sutra cuando menciona el poder de los Budas que posee la ferocidad del león. Esto se escribe en el Sutra del Loto, el capítulo 15. Nichiren dice, crea en este mandala con todo su corazón. Nanmyo Horenge Kyo es como el rugido de un león. Por lo tanto, ¿qué enfermedad puede ser un obstáculo? Está escrito que aquellos que abrazan el Daimoku del Sutra del Loto serán protegidos por la madre de los demonios y los diez demonios. Estas personas disfrutarán la dicha del rey de la sabiduría colmado de ansias y la buena fortuna del rey celestial Vaisravana. Donde quiera que su hija juegue o retoce, nada podrá hacerle daño. Se desplazará sin temor como el rey de los leones. De las diez demonios mencionadas, Kunti es la que brinda la protección más profunda. Pero lo único que determinará todas estas cosas es su fe. Una espada es inútil en manos de un cobarde. La poderosa espada del Sutra del Loto debe ser blandida por alguien valiente en la fe. Quien así lo haga será invencible como un demonio armado con una vara de hierro. Aclaración. En la cultura tradicional japonesa hay demonios buenos y malos. Aquí, esta expresión popular no se refiere a un demonio maligno, sino a una función protectora que, al estar fortalecida por una vara de hierro, incrementa su poder. Yo, Nichiren, he inscrito mi vida en Tintasumi. Por eso, crea en el Gohonzon con todo su corazón. La voluntad del Buda es el Sutra del Loto. Pero el alma de Nichiren no es otra cosa que Nanmyo Horengekyo. Miao lo señala en su comentario que la esencia de este Sutra yace en revelar la iluminación original del Buda y la duración inmensurable de su vida. Aclaración. Comentario sobre palabras y frases del Sutra del Loto. Los infortunios de Kyo se convertirán en buena fortuna. Ármese de fe y ore a este Gohonzon. Entonces, ¿habrá algo que no pueda lograr? No puede haber dudas con respecto a los pasajes del Sutra que afirman. Este Sutra puede cumplir sus deseos. Así como el agua fresca y transparente de un estanque puede saciar a todos los sedientos. Y disfrutarán de paz y de seguridad en esta existencia y de buenas circunstancias en existencias futuras. Esto está escrito en el capítulo 23 y 25 del Sutra del Loto. Luego volveré a inscribirle. Cuando sea perdonado y concluya mi exilio en esta provincia, iré inmediatamente a Kamakura para reunirme con usted. Si consideramos el poder del Sutra del Loto, tendremos juventud perpetua y vida eterna ante nuestros ojos. Mi única preocupación es que la vida de la niña sea fugaz como el rocío. Por ese motivo, estoy orando con todas mis fuerzas a los dioses celestiales para que la protejan. Kyo sigue los pasos de la dama virtud pura o de la hija del rey dragón. Nanmyo Horengekyo, Nanmyo Horengekyo, respetuosamente Nichiren, en el decimo quinto día del octavo mes. Antecedentes. Esta breve carta fue escrita en el octavo mes del décimo día de Bun-ei, 1273, y dirigida a Kyo, la pequeña hija de Shihokingo. Ya que, en ese momento, Kyo tenía apenas un año de edad, cabe suponer que la carta en realidad estaba destinada a Shihokingo y a su esposa, Nichiren-nyo. La pareja tenía dos hijas, Kyo, rey de los sutras, y Tutsukimaro, luna llena, un año mayor. Se cree que fue Nichiren-da y Yonin quien escogió el nombre de ambas. Esta es la respuesta que envió cuando se enteró de que la pequeña estaba gravemente enferma. En ese momento, el Daishonin vivía exiliado en la isla de Sado. Aquí explica el significado del Gohonzon, el objeto de devoción. En la persecución de Tatsunokuchi, acaecida en 1271, el Daishonin había revelado su identidad verdadera, que era la del Buda del último día de la ley. Solo a partir de entonces, comenzó a inscribir los Gohonzon y a concederlos a sus seguidores, particularmente a aquellos de fe sólida y constante en sus enseñanzas. En esta carta, el Daishonin dice que los beneficios ilimitados del Gohonzon curarán sin falta la enfermedad de Kyoho, y exhorta a Kingo y a su esposa a que crean firmemente en el objeto de devoción.